Uy que suerte Uy que suerte La puta Corre Corre Nooo Nooo Hostia todo el mundo aquí No 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 O No Casi me suicidio yo solo, como me gusta Como le encanta lo que le encanta Hostia Tío, que me muero yo solo Joder, podría haber un... Rompe yo, rompe yo De mi Quien es el verde, puto vale Yo Me da la mierda ender Tengo un bajo para V Que Que cabrón lo ven las hace UAV de respuesta UAV de respuesta Estan ciegos ¿Que? ¿Es verdad? Tienes la derecha Oh shit Vale, vale, vale Tengo un huevo de melones Tío Pero estalla el ágil ¿Cómo estallan? Con el kit que he hecho Ah, vale No, todo de aquí No, que esto mata Que no es mi Mierda Me lo que hace Ahí lo me ha caído He muerto yo Y todas esas bombas Yo creo Que chitata la mierda esa El mano Me voy a explosión mortal Que chitata la mierda esa ¿Has ganado? ¿Como ganado? Ostia, este que hay Hombre, ¿qué tal? Vale, chicos, chicos, si me podéis ver Hola, güey Estoy metido ahí, estoy metido ahí Déjame Mierda No, no das cosas con mi cuerpo Por favor Yo Cabrón No 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 No, ahora sí que he muerto Ahora sí que he muerto La bombita Yo, eso lo quiero yo No No Qué cabrón Qué creía que el puto me lo se podía coger Cuidado, todo en fila Cuidado Cuatro No ¿Qué me he hecho? No sé, me he hecho un rombo, Julieta Romero, hijo, Julieta Su puta madre, tío Estábamos cuatro ahí, tío, no me jodas Uy Uy Un doble explosión Dios, que me ha hecho explosión, tú Oh, es venido Uy, pero me ha hecho más cosas No, 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 no ¿Por qué yo, tío? Casi se hace la cuadra Uy 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 Ah, vale Mierda Se muerto Se muerto No Uy 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 Hostia Tiro Hola, qué tal Oh, yeah Diamante Buah Diamante Adiós 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 conceduale Adiós conceduale Adiós conceduale Adiós Adiós Ah, no No, no No, no Sennó Oh, no La historia Adiós Hasta luego No Yo de verdad Su puta madre Hostia Habéis muerto ya No Adiós No Nunca, nunca. ¿Qué? Pero pégale tú también, Tommy, hombre. Se muere. Se ha vuelto en medio, tío. Claro. Ahora... ¿Qué es eso? Mío. ¿Qué es eso? No. Voy a ser buena persona y no voy a matar a Arti. Ya, ya. Seguro. Sí, nada más. ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? Ya, aún tú, puta madre. Hostia, estoy muerto. Ah, no. Ah, sí. Sí, sí. ¡Que se ve eso! Es que le está haciendo a la guarra. ¡Oh! ¡Qué cabrón! Está tirando pelotas. ¿Se quiere matar? Ah, no. ¡Di! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡A la de cosas que hay aquí, tú! ¡Oh! ¡Uy! ¡Se ha liberado! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ti! ¿Por qué? No me heco. No sé, no me heco. ¡No! ¡No! ¡Eso! ¿Qué es la f***? A velocidad a ti ¡No! Eso Es que me voy a poner a tuyo ¡Oh Dios mío! ¡Ahí va, a todas las bobas! ¡Qué bien, chaval! ¡Cómo se ha vuelto! Ya te la ha puesto mal. Necesito... Necesito lutear. No ha parado. Necesito lutear, chico. Tío, déjame en paz. Déjame en paz, tío. Es mío, déjame en paz. ¡Dios! Uy, casi. Sí, sí, sí. ¡Oh, shit! ¿Qué te ha sucedido? ¡Dios de puta, hermano! ¡Corre, coge eso, Tommy! Bueno, sí, sí, nada. ¡Oh, shit! ¡No, no, Tommy! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Tío, no sabes que he tenido tanta potencia. ¡Ah, no! Ender, tío. Es increíble. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no!